Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy os traemos una apertura de precinto, como veis en el título. Algo especial para nosotros. Algo muy especial. Porque siempre es especial Ataque a los Titanes. Por supuesto. Y nada, vamos a mostrar un poco de Selecta lo que tenemos. De Selecta de Ataque a los Titanes, claro. Que de Selecta tenemos muchas cosas. Sí, que tenemos en mi casa. Vamos a ver. ¿Tú tienes alguna cosilla más por ahí o no? Sí, la serie animada. Bueno, pues tenemos el número uno de la primera temporada. Estos salían individuales. Fijaos que además tienen por dentro. Los primeros cuatro capítulos. Lo bueno de estos es que tenían contraportada diferente. No sé si se ve. Es mi casa. Sí, pero es para enseñar por lo menos el primero. Esta la dais la vuelta y tenéis una portada alternativa. Justo con los dibujos estos. Y por fuera tenemos otros. Eren Yagar. Eren Yagar. Ahí está el primero. Armin Arlet. El segundo. Estos que iban saliendo con cuentagotas y nosotros los comprábamos ahí a saco. Bueno, el tercero. El que tenemos roto. Cachilamar. Aquí sí, el que tenemos roto. Cachilamar. Bueno, esto tiene una historia. No sé si lo contaremos alguna vez. No. No, no. No, porque sigue trabajando ahí y no hay que meter un problema. Vale, vale. Bueno, tenemos a Erwin Smith y a Hanji. Hanji Zoe. Hanji Zoe. Que no era culpa suya. Era culpa de sus jefes. Sí, sí, sí. Ha sido culpa del jefe que no le daban los materiales para poder hacer las cosas. Mi casa Armin y Eren. Y este es el último con el titán hembra y el titán... De ataque. De ataque. El titán macho. El titán macho y el titán hembra. Vamos a ver. Ahí están. Son un total de... Tres, seis, ¿no? ¿Son seis Blu-rays? No. Son doce Blu-rays, ¿no? Porque me parece que cada uno traía dos. Sí. Y después de eso, cogimos ya por fin... La segunda temporada. La segunda temporada completa en Blu-ray. Que venía ya en este formato, que es un formato de estuche. Con su libro y todo mucho más mejor colocado. ¿Veis que trae esta foto que te encanta a ti? Ahí. ¿Veis? Aquí está el librito. Siempre que trae el formato este. Con los cómics, con todo. Ahí, fijaos el guapo del titán colosal. Trae unos formatos estos chulísimos, ¿eh? No se pueden dejar escapar. Y como veis, trae todo en... ¿Cuántos Blu-rays? Dos. Dos Blu-rays trae todo a la segunda. Porque era esta serie, que eran doce capítulos. Sí, era mucho más corta. Muy cortita. Pero intensa, ¿eh? La primera son veinticinco. Muy intensa. Y te trae el librito. Señalo un poco. Sí, vale. O sea, alguien lo quiere comprar. Sí. Sí, que trae entrevistas. Entrevistas. Bocetos. Bocetos. Esas cosinas que nos gustan. Spoilers. No, esto es la intro. No, esto es la intro. No os preocupéis. No, el ending. La intro que tiene que ver con muchas cosas. El ending, el ending. Personajes. Los personajes. Hay tus dos chicos. Y nada, pues... Tu chico y tu chica, vamos. Un poquito de... Un poquito de todo. Y luego trae las tiras cómicas, ¿no? Mira qué guay. No sé si se está la viendo. Pero venían en... Ah, esto no tiene tiras cómicas. Estas venían en los DVDs. ¿Y este tío quién es? ¿Quién es este? No, este no trae tiras cómicas. ¿Quién es este señor? Mique Zacarias. Pobre Mique. Bueno, este no trae la tiras cómicas. El segundo soldado más fuerte de la humanidad después de Levi. Ahí, ahí. Y que no nos lo demuestro. Los cojones que no nos lo demuestro. Niña, no seas mal hablada. Vale, segunda temporada. Sí, pero demuestro. Segunda temporada. ¿La siguiente? La primera parte de la tercera temporada. La primera parte de la tercera temporada. ¡Tachán! Qué guay, ¿eh? También el mismo formato que viene ahora con el estuche, el libro, las tiras cómicas. Con el cambio de dibujo que tuvieron aquí. Las láminas estas súper chulas, ¿eh? Y aquí sí vienen los chivis. Aquí vienen los chivis. Sí. Que es la historia hasta el escenario súper guapo. La ciudad. Y como siempre en dos Blu-rays, súper guays. Y el libro un poco más contundente todavía, si cabe, que el anterior, ¿eh? Donde vienen las entrevistas a... Bueno, a los creadores y por si... Y las tiras cómicas. Las tiras cómicas en castellano. Ahí, en español. Porque yo me las iba descargando de Twitter en japonés. En japonés y no te enterabas de nada. Y luego, como siempre, pues nada. Los personajes de la tercera, un poquito ahí más de tiras, alguna lámina súper chula. Y bueno, un montón de contenido súper guapo, ¿eh? Ahí, Erwin Smith. El comandante. Qué guay. Un poquito de todos los capítulos. Tampoco lo paso rapidito, por si alguno no lo ha visto todavía la segunda. Aunque bueno, puede haber spoilers en este... En este vídeo puede haber spoilers. Sí, puede haber spoilers. De hecho, los va a ver. Como que nada, la verdad que veis... Aunque bueno, si desconoces la serie, si todavía no has empezado a verla, yo puedo ver cosas de otras series y no me entero, ¿sabes? Luego ya, si te vas dando cuenta, si la dejas un tiempo... Y si veis el vídeo, tened cuidado porque os pueden salir spoilers al final del manga. Sí. Ojo, que ya me he comido yo unos cuantos. Vídeos recomendados. Sí, vídeos recomendados. Vídeos recomendados. Nosotros no vamos a poner ningún spoiler, eso por supuesto. No, ya, ya. Básicamente porque no lo sabemos. No, ya, pero bueno, sabemos más porque nos hemos leído el manga y nos llevamos al día. Sí, pero que me refiero a partir de los últimos capítulos que están saliendo del manga. Esto lo sacó SelectaVision también. ¿Qué es esto? What is this? La compilación. ¿Compilación? Sí, compilación. De las tres películas... Que salieron, ¿no? Que salieron. Tres películas, pero del anime. Son recopilatorias de las temporadas. Resúmenes. Resúmenes para ponerte al día. Primera temporada. Y esta es de la segunda. Sí. Estas dos son de la primera. Dos resúmenes de la primera y uno de la segunda. Y esto viene en un estuche. Bueno, en un estuche. Hoy es... La caja, ¿sí? 18, ¿no? Sí. Hoy es 18. Ayer, 17, se ha estrenado en Japón la película recopilatoria de la tercera temporada. No, de toda la serie. Ah, de todas las series. De todas las series. De todas las series. Ah, de todas las series hasta el momento. Joder, ya la podían dar aquí. Fijaos qué guapo todos los personajes hay. El ataque a los titanes Chronicles. Chronicles. Joder, esto es una pasada, ¿eh? Está muy guapo. Todas las cosas que vienen al fondo. Y tres Blu-rays. Que el rugido del despertar lo pusieron en el cine, ¿no? No lo sé. No me acuerdo, creo que sí. Aquí desde luego que no. Aquí en Cantabria no te ponen ni para atrás. Pero bueno. Que si nos la ponen... O sea, no vamos al cine ahora por el coronavirus, ¿eh? Pero si lo ponen... Si nos ponéis Chronicles, vamos. Vamos escopetaos. A ver, no sé si se verá ahí. Bueno, ya tenemos puesto ahí los Blu-rays individuales, la segunda temporada, la tercera temporada parte 1 y las tres películas. Y ahora nos ha llegado, que no sé ni dónde está. ¿Dónde lo has puesto? Lo tienes tú. Lo tengo yo. Ah, está aquí. Nos acaba de llegar. ¡Tachán! La tercera temporada parte 2. Abre, abre. Procede a la apertura. Tengo muchas ganas. Anda que nos habían enviado dos, ¿eh? Hemos tenido que... Estamos esperando a que nos recojan. Nos habían enviado dos terceras partes de la parte 2. Pero porque habíamos cancelado un... Claro. Por lo que vais a ver después. Claro, habíamos cancelado el pedido para sumarlo otro. Y resulta que nos enviaron las dos sin querer. Y les hemos llamado por teléfono para devolver la... Para que vamos a tener dos temporadas parte 2, ¿sabes? Hombre, podías tener tú una y otra. Pero ¿para qué si no tengo Blu-ray? Claro, no tienes Blu-ray. Estás en la edad de piedra. Ahí. Es muy bueno. Bueno. La verdad es que ahora que las plataformas de cine ahora no es tan importante. Pero... A ver, que es que yo en las temporadas me las veo en Netflix. En Xbox yo tengo el Blu-ray. Tú te las ves en los Blu-rays y yo lo veo en Netflix. Sí, sí, sí. Ahí está. Temporada 3 parte 2. Los episodios tal. Pascual Arrivederci. No, Woder. Como decíamos de pequeño. El 50 al 59. Y esta se abre también en la cajita así. Ah, no. Esta se abre así. No es como las otras, ¿no? De funda. Y ahí está. Estar mirando tan atenta. Toma. Ahí está. Tenemos este pedazo de ilustración. Con nuestros 3 protagonistas en el mar. Es que claro. Aquí tenemos a Levi y a Erwin. En Singa Sina. Levi está con la cara del pobre de... A pesar de un bravo entero ahí. Ahí Reiner y Berthold. Berthold. Ahí el Blu-ray que tanto queríamos. El otro que se ha deslizado. No sé. Al final nos quedamos sin él. Este no venía bien apretado, ¿eh? Ahí, ahí. Madre mía. Este viene un poco... Venía un poco suelto, ¿eh? Mira que se nos raya y me da algo. Lo cambio por el otro que tenemos ahí preparado. Mira. Ahí están los dos. Y... Eren ahí en el mar. Ahí está. Qué bonito. Ataque a los Titanes. Temporada 3, parte 1. Ahí. Y a ver el libro. A ver. Deja de... Pero siempre tienes que echar un ojo antes de tiempo. Por si acaso. Por si acaso que... Bueno, tenemos personajes varios. Claro, son de la temporada 3. Por si no queréis ver nada. Tenemos aquí las tiras chivis. Que vienen bastantes tiras chivis. Dios. No sé si se está viendo bien, ¿eh? Sí. Dios, ¿qué? Es tercera. ¿Qué? Que se veía bien. No, el reflejo. Es que daba bastante... Ahí. Ahí. Vale. Varios personajes más. El señor Smith. Flock. Los episodios. Las tiras chivis. Más tiras chivis. Salen culo ahí, Eren. Y nuestra súper guapísima... Mira, tiene un corto extra. Sí. Buen la escuadrón del Ibai. Oh. Mira quién viene. Fai. No vamos a decir nada, ¿eh? Solo simplemente si queréis echar un ojo o lo pasáis. Dina. En... Kruger. Kruger. Jo, qué chungo es sin decir nada, ¿eh? Más tiras chivis. Pero se lo están leyendo. No, ya. Muchas tiras chivis en el libreto. Aquí tenéis el libreto, ¿eh? Oye, el libreto estaba un poco más ancho la otra vez, ¿eh? Claro, por eso es más barato. O sea, estaba un poco más esplendoroso. Tenía un poco más de contenido. Más contundente. Y ahí se cierra nuestra súper tercera temporada parte... Tercera temporada parte 2. Es que no se ha abierto mal. Ah, lo he abierto mal. Soy Tolai. O sea, tiene que dar un cerro y me ha abierto por detrás. Es el ansia de... No pasa nada, no pasa nada. Se cierra perfectamente. Y aquí tenemos la... Pues esta. La ponemos aquí. Que ni se ve. Así. Ya está, así. Nada, así mismo, así mismo. Esta que vas con esa. ¿Y qué? ¿Algo más? Sí. ¿Qué? El unboxing sorpresa. ¡Tararán! Han reeditado la primera temporada en versión... Sí. Coleccionista, por así decir. En versión coleccionista. O sea, lo que son esos 6 Blu-rays de ahí del fondo... En 3. En 3. O sea, 6 no, que son 12 Blu-rays. Pero en 3 Blu-rays. Abre, abre. Con su librito. Con su librito. Y como Esther quería la edición coleccionista... Quería el librito. Bueno, querías el librito, pero también... Y los extras. Y los extras, que nos los perdimos en su momento. Porque primero se los sacaron individuales y luego en un grupo. Ahí está. Bueno. Como veis, esto tiene menos spoilers que la tercera. Fijaos la caja que chula da. A ver. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ah, son los dibujos de... Los dibujos. Los dibujos que teníamos en los otros. Esto es muy ancho, ¿eh? Pues igual viene más Blu-rays de los que los pensamos. Ahí está Eren. Sí, son los 3 dibujitos. Armin. Y lo abrimos así a lo bestia. Sí, ya. ¿3 Blu-rays? Ah, pues sí, tienen 3 Blu-rays. Chaca, chaca, chaca. Y, como no, el libreto se ha caído. ¡Tachea! ¡Hombre! Rainer. Rainer, ahí el muro. Abierto. ¡Qué pasada! Ah, cuántos chivis. ¿Cuántos chivis? Más plastiquillo por ahí. Como siempre, personajes. ¡Oh, oh! ¡Oh! A ver. Esto ya os digo que tiene menos spoilers, ¿eh? Que es la temporada 1. O sea que aquí esto se puede ver. Cualquiera que conozca Ataque a los titanes ya ha visto las temporadas 1. Y viene una mini guía súper chula de los personajes con todos los caretos. ¿Te gusta? Marco. Marco, el pobre Marco, sí. Todos, todos. Los pobres, todos. Ian Dietrich. Ymir Pecosa. 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 ¿Cómo que Pecosa? Ah, la llaman Pecosa en lugar de Ymir. Pecosa. Pecosa. Rico, mira. No suele venir Ian Dietrich y Rico. ¿Este que no sé quién es? No, yo tampoco. Levi, Hanji. Y que ahí, ¿eh? Por fin tenemos un poco ahí de protagonismo. Protagonismo al Tutiplen. Oh, Petra, Urbo, Gunther y Elnd. Mi escuadrón favorito, que tengo un cuadro, encargué un cuadro a Francia solo porque venían todos. Los titanes. Más Eren. Aquí, el spoiler. Para el que no haya empezado a verlo, dice Titán Eren, vale. Pues bien. Solo hace falta que dijeran el nombre del resto. Los capítulos. Más capítulos, más capítulos. ¿También tienen las tiras chivis? Sí, pues solo querían. Ani. ¿Tú querías las tiras chivis? Tú querías las tiras chivis. Es una Soinberg. Mira todas las tiras chivis que hay aquí. Que estas las sacaban en la revista, ¿no? Ojo, pero ¿cuántas hay? No sé dónde las sacaban, ya las voy a ir en Twitter. Yo creo que las ponían en la revista. Mira todas. No, no, no. Los reyes suyas. Pero todas las que hay de tiras chivis que te vas a tirar leyéndolas un buen rato, ¿eh? ¿Y a mí qué? Están muy graciosas estas. Están muy guapas. Oye, este libreto sí que es contundente, ¿eh? Este es más contundente que la de la tercera temporada, parte 2. Dos. Que bueno, trae material, pero este viene muy completo. Así que, ¿qué? ¿Contenta con tu colección de...? Sí. La verdad es que tenemos de estas... Pues nos falta aquí el High School. El High School le tienes en casa. Sí. No lo has traído. Pero bueno, no pasa nada. Fijaos qué masa de cosas de Selecta Vision de Ataque a los Titanes. Yo creo que tenemos casi todo. Luego también nos compramos los extras, los DVDs extras. ¿Te acuerdas? Los americanos. Sí. Donde viene ahí un poco más... Pero venían con el manga. Venían con el manga americano. Y bueno, están traducidos por ahí por internet. Los Ovas. Sí, los Ovas. El de No Regrets, el de Ilse's Book y el de Jan... Que no me acuerdo cómo se llama, que es de su día libre con su madre. ¿Donde podéis conocer? Cocinero. También a Libay con Farland y con Isabel. Los inicios de por qué el Ibai acabó en el Cuerpo de Exploración. Pues sí. Y cómo conoció a ciertas personas del Cuerpo de Exploración. Esa es cojonuda. Es que es guapísima. Y por qué se lleva también con Erwin Smith. Sí, sí. Está muy guapo. Está ya... A ver, es nuestra... Tenéis el manga, en No Regrets, versión a color y en versión blanco y negro. Y está igual de guapo que el anime. Sí, es exactamente igual. O sea, que lo podéis leer perfectamente. Lo único que no vais a ver son las músicas, que son las mismas de la serie. Y nada, es una pasada. Ya te digo que en el manga no pierdas nada. El manga a color es impresionante. Fijaos si eres egoístona que te tuvo que comprarla en color, en color del mismo manga. Pero bueno, es que en color es una pasada. Un manga a color os impacta muchísimo. Es brutal. A color completo. Es muy guapo. Está guapísimo. Es muy guapo. Y más de atrás que los titanes. Es un colorido chulísimo. Y viene con dos postales súper bonitas. Sí. Y no hace falta que digamos que esta es la serie de nuestras filas. No. Y que tenemos una conexión brutal. Pues ya con esto es... Ya... Sumando el llavero y el acrílico... 238, puede ser. 238 artículos. ¿Artículos? Sí, entre videojuegos, figuras, pósters, merchandising. Sí, sí, de todo. Hasta trajes y chaquetas y de todo. Así que nada, yo estoy convencido de que tenemos la mayor colección de España. De España. No lo sé. No lo sé, pero a ver que saque alguien diciendo... Tú lo puedes decir. Si alguien tiene más de 240 artículos, que lo diga. Eso. Que queremos ver su colección. Claro, hombre. Queremos verla, jolín. Y superarlo. No, bueno. A ver. Pues nada. Espero que os haya gustado el video. Porque Selecta, la verdad, es que saca unas ediciones súper chulas. Súper chulas con el libreto y los recuperatorios y todo. Este me ha parecido impresionante con todos los personajes. Nosotros también tenemos las guías donde tenemos todos los personajes, las edades... No, las edades no. No, las edades no. Las fechas de nacimiento. Las fechas de nacimiento sin año. Sin año. Y un poquito todo y están guapísimas. Y nada, pues espero que os haya gustado. ¿Algo más que decir? Que quiero ver la cuarta ya. ¿Quieres ver la cuarta temporada ya? Va a tardar un poco, eh. Va a tardar un poco, pero ya está mucho más cerca. Ya lo tenemos más en la punta de las manos. Así que nada. Vamos a probar los Blu-rays. A ver si funcionan. A ver si funcionan, como hacemos siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.